lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidas bienvenidos a lunes inspiradores hoy en un capítulo especial ya veréis el motivo es el invitado que traemos hoy un invitado que nos dejará indiferentes eso ya os lo puedo asegurar y que nos enseñará a conseguir esos superpoderes para el día a día con una rima fantástica es el libro que nos presenta nuestro invitado de hoy él es josé luis izquierdo cómo estás josé luis bienvenido bueno si me llamo josé luis izquierdo estoy a punto de decirte quién es esa persona porque me lleva todo el mundo porque o sea que creo que detrás del mago more pues está josé luis izquierdo claro que sí hombre creo que antes fuiste josé luis que el mago more así que yo creo que vale la pena que en ese en ese caso el creador del mago more eres tú josé luis así que hay que hay que ponerlo en valor claro que sí claro que sí con una fantástica camiseta además que nos trae hoy si tenéis ocasión de vernos en youtube que para todos esos fans de él en este caso que ha pasado mejor vida aquí de a toriyama descanse en paz uno de los grandes genios del anime pues bien david tomás cómo estás bienvenido muy bien además aquí el mago more nos viene a conjunto en naranja claro claro color corporativo con el libro además y bueno que bueno pues claro que sí lo que es sin duda un bromas aparte un ejemplo de una marca personal extremadamente bien cuidada simpática amable y cercana que eso es algo que sea se agradece y creo que hoy en día es más necesario que nunca pues bien en nada vamos a saber cómo son tus lunes mago yo creo que creo que es interesante sobre todo escucharte pero antes david por favor vamos a plantear cuál es el reto líder de esta semana por favor adelante mira el otro día escuchaba una entrevista a simon sinek que decía que a él sus personas favoritas son las que se atreven a hacer las preguntas que nadie hace y es hoy esto por desgracia pues lo vemos mucho no yo que a veces doy formación ves que hay gente que tiene dudas pero no se atreven a preguntar verdad así que esta semana no te importe preguntar mide cuántas preguntas haces no tengas miedo a hacer el ridículo preguntando porque oye si no preguntas seguro que no vas a tener la respuesta pues con eso nos quedamos claro ese es el reto líder de esta semana que podéis comentar en redes sociales etiquetando a david tomás y evidentemente el feliz no lo siguiente pues bien mago como son tus lunes que es para ti un lunes por favor pues mira primero te voy a contestar a eso y luego te voy a contestar bueno te voy a añadir una cosa que ha dicho david que me gusta mucho por favor a mí los es que yo no tengo días de la semana muchas algunas me han preguntado que es para ti el éxito yo siempre he dicho que es no tener días de la semana y me voy a explicar yo tengo que pensar muy mucho en qué día de la semana estoy porque a mí me apasiona mi trabajo y yo creo que la pregunta va por ahí que es para mí un lunes pues para mí un lunes es el momento de empezar de ponerme las pilas de comenzar a hacer todo lo que me gusta todo lo que me apasiona lo que pasa es que yo me pasa eso el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado y el domingo y es verdad que a veces me paso de curra porque me gusta tanto que no me importa trabajar fines de semana y ahora me estoy obligando a descansar pero básicamente por resumir te podría decir que el lunes es el día en el que todo empieza me pasa igual con septiembre fíjate para mí el año empieza en septiembre yo vengo de vacaciones y en septiembre es que me pongo las pilas me enciendo estoy emocionado o sea me encanta aprender me encanta estar con gente me encanta trabajar entonces para mí no es un lunes mira en el libro hoy lo estoy leyendo ahora porque estoy haciendo el audiolibro y entonces hay uno de los de los capítulos que habla precisamente de eso de cuando el viernes la gente está deseando que llegue el fin de semana digo eso es horrible o sea a mí me parece horrible de hecho es la misma gente a la que le duele la tripa el domingo entonces me parece que vivir así es muy triste porque eso significa que no trabajas en lo que te gusta como yo trabajo en lo que me gusta pues para mí el lunes es un día fantástico edu que es el lunes es el día que más infartos hay hay más ataques del corazón es la pena no que empecemos la semana así o sea que al final habría que empezar porque no te gusta no en lo que trabajas básicamente efectivamente sí sí y aquí llega la siguiente pregunta es vale es que yo trabajo no que no me gusta yo le digo a la gente bueno pues trabaja en lo que te gusta es que no tengo formación bueno pues fórmate es que o sea la gente pone muchas excusas y yo lo que le digo a la gente es vale perfecto estás trabajando en lo que no te gusta lo aceptamos vale no ganas lo que quisieras ganar o no tienes un trabajo no tienes un jefe que te gustaría etcétera perfecto ahora la pregunta del millones llevas 20 años quejándote no podrás poner medios para trabajar en otra en otra cosa digo yo mientras vas pagando las facturas de ese trabajo horrible en el que estás pero mientras tanto te vas formando o sea que que luego la gente le gusta mucho quejarse pero no pone medios para para conseguir una solución y una cosa que no quiere que se me olvide a lo que ha dicho david tomás lo de atrévete a preguntar te diré que yo doy muchas charlas casi todas en españa pero de vez en cuando salgo y es curioso porque siempre que sales de españa todo el mundo pregunta después de la conferencia sabéis lo que hace la gente en españa no pregunta ni dios por qué porque somos unos sobrados y vamos de que aquí tenemos un carácter extrovertido y no es verdad los extrovertidos son los anglosajones o sea no me canso de decirlo cada vez que yo voy a europa todo el mundo pregunta aquí no aquí vamos de de qué guay somos el sol y las cervecitas y luego dices que pregunte a alguien y pasa del desierto y luego nos duele la tripa el domingo claro que sí es verdad es verdad es verdad es tal cual así pues sí la verdad es que las cosas como son yo creo que al final este es un podcast que invita a concienciar un poco a reflexionar y lo que acaba de decir ahora mismo el mago pues es una verdad como un templo así que queda queda dicho y marcado en los y a pesar de lo que suene fatal en los anales de la historia de este podcast david vamos sabiendo cómo son los 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 lunes casi casi que también evidentemente los arranques de curso y de año de nuestro invitado por favor vamos a vamos al lío venga adelante y vamos a hablar de su trayectoria no sé cómo llamarte o sea te voy a llamar magomore o mago como te llaman la gente mira te voy a contar la historia resulta que me llama more todo el mundo desde pequeño en el cole entonces cuando empecé a hacer magia que fue mi primera actividad artística digamos pues puse en magomore llega a youtube o sea llega google perdón y resulta que more es una palabra genérica que significa más en inglés por lo tanto es imposible posicionarse entonces yo mantuve lo de magomore a pesar de que ya llevo tiempo sin hacer magia entonces todo el mundo me conoce como more como magomore y lo de more o sea pues no tiene nada que ver con izquierdo o sea nada no tiene nada que ver me lo llamaban de pequeño en el cole y se quedó así la típica tontería que te llamaban en el cole y de repente more 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 y cuando me puse a buscar el nombre digo y cómo me llamo cuál es el nombre artístico y repetido por mores y ya lo tengo qué bueno oye pues nada te vamos a llamar magomore y sin más yo a ver uno que te ve de fuera no que tienes mucha popularidad se te ve pues estás en todas partes vamos a ver hoy estás que si en una serie que si en el teatro que si dando conferencias no en internet por supuesto yo por lo menos oye que te he seguido hace años no la sensación que no tienes que eres una eres buena gente y eres una una persona que es buena gente que además tienes esa actitud vital que que hace la diferencia tú de pequeñito eras así ya o sea como eras de pequeño en qué momento te das cuenta y dices oye yo pues al final tengo una actitud distinta a lo que suele ser por desgracia la media de la sociedad pues mira yo me di cuenta que era gracioso porque los en el colegio cuando había los típicos festivales de que los niños salen y cuentan algo o cantan o lo que sea los compañeros me decían sal y cuenta este chiste y yo flipaba yo decía pero cuéntalo tú me decía no no cuéntalo tú que eres más gracioso y entonces claro de tanto repetírtelo al final te das cuenta de que tienes cierta gracia yo por ejemplo cuando nos juntábamos en la familia me acuerdo que hacíamos un un dos tres y yo hacía de todo yo hacía de mayra gómez que presentaba hacia las actuaciones o sea yo ya de pequeño era gilipollas amateur vale lo que pasa es que con el tiempo cuando vas creciendo te das cuenta que ser gilipollas profesional pues además es muy lucrativo porque porque destacas un poco del resto no entonces bueno pues siempre se me dio bien el tema del artisteo y yo era así desde pequeñito descubrir la magia gracias a un profesor mío que se llama don gregorio y a partir de ahí empecé a desarrollar toda la parte digamos artística y luego desde siempre me gusta mucho ayudar a la gente y toda la parte didáctica es decir mi padre era profesor luego ya pasó a trabajar en correos y a mí me gustó mucho siempre explicar se me daba muy bien todo o sea digamos que yo sacaba muy buena nota entonces no me costaba nada ayudar a la gente y explicarles y demás y al final fíjate qué curioso que he conjugado con las charlas justo esas dos cosas el hacer reír y el echar una mano no ayudar a la gente y motivarla y me viene desde pequeñito lo que pasa es que claro cuando ya de mayor empiezas a reflexionar y dices jugar es que esto ya venía pequeñito y luego una cosa que me decía mi madre porque como has dicho estoy en muchas cosas y mi madre me decía pequeño es que more bueno ella me llama josé luís decía josé luís quedaba con dos personas a la vez la misma hora en dos sitios distintos entonces eso es una cosa que me ha acompañado desde siempre o sea he querido hacer demasiadas cosas he estado hablando con el vaticano para el tema de la ubicuidad o la bilocación que se llama que es estar en dos sitios a la vez y de momento me dicen que no que no lo han conseguido no es posible todavía que no es posible pero que están estudiándolo si te dejan te dejan seguro que lo consigues mencionabas a tus padres que qué valores te inculcaron de pequeñito que en qué te insistían para tener éxito en la vida pues mira mi padre fue profesor y luego trabajó en correos y era era el jefe provincial de correos de ávila yo prácticamente nací en una vamos prácticamente no nací en una estafeta de correos o sea que con eso te digo todo yo creo que por eso escribo todos los días porque yo creo que se me ha quedado pegado todo esto de escribir y de leer no y mis padres siempre yo recuerdo cuando fuimos a vivir a veníamos de piedraíta y cuando fuimos a vivir a ávila siempre venía gente del pueblo y les ayudaban y estaban yo creo que toda esa parte de ayudar me la han inculcado desde siempre y luego toda la parte divertida me viene de mis abuelos yo tenía dos abuelos el abuelo paterno que se llamaba longinos y el materno que se llamaba manolo y eran unos cachondos que no te puedes imaginar entonces ellos eran muy amigos en el pueblo y siempre estaban haciendo bromas y yo creo que toda la parte de las bromas se saltó una generación y me tocó directamente a mí de hecho cuando yo era pequeño iba por el pueblo y me decían es que eres igual que todos los ginos o eres igual que todo lo manolo o sea que de ahí me viene toda esa parte divertida no que bueno oye lo de estudiar informática de dónde salió porque empezaste informática no se empezaste la pues mira esto fue mis hermanos yo tengo cuatro hermanos somos cuatro josé manuel el mayor miguel ángel un año más pequeño que yo y luego está mi hermana cristina bueno pues los tres somos informáticos y entonces nosotros desde pequeñitos a m me fascinó el tema de la informática entonces yo en el colegio en el pradillo había un ordenador que se llamaba comodore big 20 que tenía un k de memoria un k de memoria como digo yo es el conocimiento justo por pasar el rato o sea no te daba tiempo para nada pero yo ya empecé a programar en basic luego salió el z80 que era código máquina luego salió el spectrum y para que te das una idea yo no tenía dinero para comprarme un spectrum pero había un amigo mío que se llamaba oscar que lo tenía entonces yo me hacía el teclado en papel y me sabía las teclas y cuando yo llegaba a su casa le enseñaba su propio ordenador que yo no tenía físicamente pero como me gustaba mucho leer pues yo ya me había aprendido cómo funcionaba y como flipaban era que el ordenador que se cargaba con una cinta de casete y hace un ruido horrible y salían rayitas y tenías que estar esperando una hora entera para que se cargara el juego y luego ya empecé con un con un amstrad y luego ya empecé con el 386 es decir a mí me ha gustado siempre los ordenadores siempre me han fascinado y hay una cosa que me fascina que es la tecnología y todo lo que te puede ayudar en la tecnología entonces yo por ejemplo en el instituto cuando no existía prácticamente procesadores de textos había uno que se llamaba word perfect no sé si os acordáis y yo ya utilizaba word perfect y ya pasaba mis apuntes y lo imprimía en una impresora y la gente flipaba o sea yo era siempre muy muy adelantado y he mantenido ese ansia y ahora bueno ahora me ha tocado la inteligencia artificial estoy como loco con la ia me parece fascinante me levanto por las mañanas como si fueran reyes magos todos los días porque es que no dejo de aprender entonces siempre me gusta mucho la tecnología siempre desde desde que me conozco he sido un auténtico vicioso de todo lo que tiene que ver con tecnología ordenadores móviles o sea cualquier cosa me fascina porque creo que en el fondo me fascina mucho aprender entonces toda la ventaja que te da la tecnología es acelerar ese proceso de aprendizaje y creo que estamos en la mejor época de la humanidad para aprender sin duda no coincidimos cien por cien oye y entonces compaginas los estudios con la magia hasta que decides centrarte en la magia mundo del espectáculo no donde te imaginaba bueno yo no me lo imaginaba yo qué pasó que yo iba a la facultad entonces me pasaba más tiempo en la cafetería que en las clases o sea digamos que en la facultad me iba más o menos bien era una carrera muy complicada y yo ya empecé a actuar que empecé a actuar prácticamente de de casualidad porque me llamó un amigo en ávila monté un número prácticamente en una tarde y por la noche sin ningún tipo de de miramientos me subí al escenario e hice un número de magia de aquella manera entonces fue increíble porque empezó todo el mundo a venir vino un señor que se llamaba juan antonio prieto que fue mi primer representante me dijo lleva encantado fíjate la primera actuación que no tiene ni idea porque no trabajas conmigo en pueblos de ávila y yo le dije que sí o sea como si fuera un inconsciente entonces qué pasó que empecé directamente a hacer actuaciones en la provincia y ese mismo verano que fue mi primer verano yo tenía como 21 años hice 50 actuaciones entonces fue un antes y un después cuando yo terminé esa gira por los pueblos de ávila que era durísimo porque yo actuaba en medio de la orquesta con la gente de pie con mucho morro porque no tenía nada que perder pues digamos que ahí salió el more artista y a partir de ese momento empecé a tomármelo un poquito más en serio aquello fue a más nunca jamás en la vida he buscado actuaciones siempre me han salido unas de otras siempre con las charlas me pasa exactamente lo mismo y llegó un momento que estaba desbordado porque tenía tantísimo trabajo vine a madrid empecé a actuar en los pubs date cuenta que yo estaba en la en los mismos sitios que actuaban tamariz pepe carro lanzón y blake o sea que la gente ya muy muy experimentada con mucha experiencia y ya famosa entonces yo me tenía que batir el cobre y tenía que tomármelo muy en serio y llegó un momento que ya me iba tan bien que yo le dije a mis padres oye lo dejo y fue un drama que no te puedes imaginar y al final pues mira me ha ido la verdad me ha ido bastante bien entonces yo siempre digo a la gente inténtalo atrévete porque nunca sabe yo siempre digo que la vida es como un río hay que dejarse llevar no y de repente ves una salida y dices pues venga vamos por aquí yo siempre me ha dejado llevar y siempre me ha ido bien porque no he tenido miedo y entonces creo que ahora mismo en el momento en el que estamos que hay un cambio constante y es una sociedad muy líquida y no hay nada seguro el tener esa actitud pues creo que es muy relevante no y sobre todo muy ventajoso y puede que no hayas tenido miedo porque confiabas mucho en tu capacidad porque es verdad que no o sea al final has hecho cosas fuera de lo común no bueno no no creo que sea tan fuera de lo común yo simplemente lo que he hecho ha sido atreverme es verdad que mira ayer estuve con un amigo que se llama julio mangas julio mangas trabajaba ha trabajado en un montón de multinacionales en marketing y hace como 8 o 9 años hablando me dice es que estoy obsoleto es que solamente ese marketing tradicional es que viene toda la ola del marketing digital es que me tengo que poner las pilas entonces el tipo se puso a estudiar y aprender otra vez y recuerdo que hace 5 años le dije julio le llaman julito julito tienes que establecerte por tu cuenta y el tío tenía un pánico terrible y le dije mira esto está hay una escena fantástica creo que es en la segunda de indiana jones la primera es en buscar al caparilla la segunda es no recuerdo creo que es la segunda vale entonces hay una escena en la que está entra en petra en lo que es el santuario de petra y hay como una especie de vacío es decir hay como un precipicio y entonces está al otro lado el sinconeri que hace de su padre y le dice es un acto de fe tienes que creértelo y resulta que justo cuando va a poner el pie en lo que se supone que es el vacío se gira la cámara y vemos que en realidad es un trampantojo y que sí que hay un puente pero que no se ve entonces le dije esto es como a la escena de indiana jones tienes que dar el paso esto es un acto de fe y el otro día hace nada tomé un café con él y me dijo jo me acuerdo de lo que me dijiste porque efectivamente tenía que dar el paso que ojo yo entiendo que mucha gente yo tengo dos hermanos que son funcionarios y entiendo perfectamente a los funcionarios a los que no se quieren complicar la vida pero yo siempre digo la gente atrévete porque es que te vas a dar cuenta de lo beneficioso que es trabajar para ti que no que no lo estoy recomendando ojo o sea yo estoy diciendo mi caso y el de muchos amigos que se han puesto a trabajar para ellos mismos no han dependido de nadie y se han dado cuenta de que esto es una maravilla ahora hay un momento de acto de fe de no saber qué voy a cobrar el próximo mes de no saber si tengo que estar formando toda la vida y yo te digo cada vez más ese tipo de profesionales van a ser más necesarios y esa gente es a la que le va a ir muy bien porque ahora mismo no hay seguro nada es que es muy complicado con el momento en el que venimos insisto con todo lo de la ía y todo lo que está pasando yo creo que el estar todo el rato formándote y estar todo rato cambiando es lo que realmente te va a dar seguridad claro no es tener lo que tú dices la formación y la actitud no sumar las dos cosas y te va un poco tener esa visión de ver dónde hay oportunidades o dónde puedes aportar valor oye entonces empiezas no estás en el teatro y un día te llaman para dar una conferencia y dices que no no primero primero dice oye yo cómo voy a dar una conferencia no y cómo cómo empiezas con todo este este mundo no porque ahora claro leyendo tu libro es que te pasas el día sobre todo en un ave no lo que veo es que estás todo el día viajando de lado para otro pues mira eso fue pues un salto más de los que he ido dando no o sea siempre me he ido como atreviendo el salto para mí de pasar de la carrera informática de ser ingeniero superior informático de la politécnica a ser mago fue un salto muy grande y muy decidido es verdad que yo no tenía hijos no tenía cargas no tiene hipotecas bueno si tiene una pequeña hipoteca y digamos que fue un salto más fácil no luego el salto de la magia los monólogos aquello fue terrible porque no sabes lo duro que fue o sea mira te voy a decir que yo iba con pablo motos con luis piedra y está con artur gonzález campos eduardo aldán o sea gente que ahora mismo ya tiene un nombre lleva muchos años y digamos que han tenido mucho éxito en lo suyo bueno pues íbamos y prácticamente nos pagaban la gasolina y la cena pero que hacíamos nosotros íbamos a probar los monólogos es decir llegamos allí y soltábamos texto y recuerdo que muchas veces hacemos texto que luego iba a hacer pues que que san francisco verónica forqué o mucha gente que pasaba por el club de la comedia entonces pablo era el director del guionistas de globo media y lo que hacemos es que probamos los chistes pero era un momento en el que todo el mundo estaba acostumbrado al típico cuenta chistes arevalo y compañía entonces tú llegabas a hacer un monólogo y la gente no te entendía no sabes la rabia que me daba a mí porque yo de mago llevaba como dos mil o tres mil actuaciones y yo sabía que si sacaba allí una baraja o una camisa de fuerza o lo que hacía habitualmente se tiraban por el suelo y se morían de risa pero dije no tienes que esconder esto tienes que salir ahí enfrentarte al público tú solo sin ningún tipo de truco de magia y para mí eso fue un aprendizaje brutal entonces yo muchas veces lo digo déjate la baraja en casa que para mí que significa no te agarres a lo que sabes hacer sal ahí al escenario que en el fondo es una metáfora de la vida y ponte a hacer otras cosas distintas sin afanarte o agarrarte a lo que haces habitualmente al siempre se ha hecho así entonces atrévete a hacer otras cosas distintas vale igual que hablábamos al principio de atrévete a preguntar pues esto es exactamente lo mismo y luego el paso de los monólogos a las conferencias fue también muy duro porque pues porque yo estaba presentando ya muchos años presentando entonces me llaman de cámaras de comercio y querían contratar un conferenciante de innovación y todos no encontraban a nadie y yo como era el presentador y conocía varias empresas pues les dije hablar con thinking heads que era muy vamos que para mí es la número uno y en todos los conferenciantes que les proponían eran todos muy aburridos entonces yo les dije mira es que tienes que coger a alguien que hable a las pymes que les hablen su lenguaje que haga una cosa divertida que lo entiendan que les anime no sé qué me dijeron ojo pues nos gusta mucho porque no lo haces tú eso mismo y yo le dije no 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 ni hablar entonces 15 minutos más tarde iba por el m40 llamé a tatiana que era la que me lo propuso entonces le dije venga lo voy a hacer entonces lo probé y a partir de ese momento no he dejado de dar conferencias hasta el punto de que ya prácticamente ha fagocitado el resto de de actividades porque ahora lo único que hago es presentar y dar conferencias porque no me da tiempo ni hacer monólogos ni hacer magia a pesar de que por supuesto lo podría hacer pero es que llega un momento que como estoy todo el día estudiando pues no me da tiempo y es curioso como la vida me ha ido llevando a toda esa parte no o sea al final he confluido digamos que yo me he formado en la magia me forman los monólogos me formaba en la parte empresarial porque hice un pdg en el s y he terminado haciendo conferencias que es un poco lo que he mamado de mis padres que es ayudar a la gente y explicar cosas a la gente no porque al final yo digo que una conferencia tienes que deglutir la información o sea tienes que dar un montón de información que a lo mejor aparentemente es muy abstracta y tienes que aterrizarlo al público que tienes delante no entonces pues al final si yo analizo toda mi vida he terminado haciendo esto que es enseñar y entretener a la gente básicamente que bueno y que aquí tienes en el libro tienes vamos cada píldora es una conferencia de aquí te sale una conferencia entera de cada píldora yo no sé cuál coger yo me lo me lo he leído que tengo que decir que no estaba suscrito a tu newsletter y por supuesto lo voy a hacer pero no sé ahora por coger alguno no sé me ha hecho gracia lo de la comida halloween que cuentas no que tienes con una empresaria y eso fue eso fue con una amiga mía que se llama raquel y entonces me cuenta que que llega el casero de su de su empresa que está en vigo y de repente llega con un ferrari pero un señor ya hablamos de 70 años y entonces los empleados lo único que dijeron es mira qué cabrón el viejo menudo coche tiene y a la semana apareció con un maserati entonces los empleados volvieron a decir qué cabrón el viejo menudo cochazo tiene y tal y entonces ésta les reunió y les dijo a qué hora venís a trabajar a las ocho y media a las nueve sabéis a qué hora viene a trabajar este señor a las seis y media y lleva trabajando desde los 16 años y trabaja sábados y domingos estáis dispuestos a hacer eso y ellos dijeron no no ni hablar eso es mucho trabajo que pues a lo mejor por eso tiene un ferrari y un maserati o sea quiero decir que esto es una constante que se repite una y otra vez todo el mundo quiere tener tu casa pero no quiere hacer el esfuerzo que tú has hecho para tener tu casa todo el mundo quiere tener tu coche pero no quiere hacer el esfuerzo para tener tu coche y por eso me encanta cristiano ronaldo más que mesi y te voy a explicar por qué porque yo soy del atleti o sea que no no soy ni del barça ni del real madrid por poner un marco de referencia vale creo que messi lo es un grandísimo jugador y para mí es el número uno por encima de cualquier otro vale y además indiscutiblemente además creo que puedo opinar porque yo no he sido ni del barça ni del madrid pero para mí tiene mucho más valor cristiano porque cristiano no tiendo no teniendo las condiciones naturales de messi se lo ha currado todos los días entonces creo que si yo no tuviera que inculcar valores a mi hijo le diría sé como cristiano no seas como messi que es decir como si messi hubiera nacido muy guapo y el otro se bueno a lo mejor el ejemplo de guapo pero entiéndeme o sea que que messi ya lo tenía dado vale y que es un jugadorazo por supuesto nadie se lo quita pero cristiano ha sido esfuerzo 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 y esfuerzo entonces es una tónica que está constantemente en el libro y como dices tú yo creo ahora lo estoy leyendo porque estoy haciendo el audiolibro y lo estoy releyendo y la verdad es que leo historias que digo ostras es que qué bien está esto porque como dices tú hay muchas historias que te dan para una conferencia porque empiezas a desarrollar un montón de conceptos y al final al final date cuenta que las historias yo las saco del día a día no sea yo escribo todos los días un email que por cierto hoy no lo he escrito porque estamos justo aquí en el en el podcast y de qué hablo pues hablo de lo que me va ocurriendo pues de repente tomo un café con un amigo me cuenta una frase y de repente digo ostras esto qué bueno es o estoy leyendo algo y se me ocurre un concepto y lo paso por el tamí de mi experiencia y se me ocurre una historia entonces en el fondo este libro para mí es una recopilación de mis historias pasadas por mi experiencia por mi conocimiento y que quiero que queden ahí que a la gente le gusta pues fenomenal yo las comparto que no le gusta bueno pues es como mi propio libro recordatorio de mi vida no sé lo que a mí me gustaría que le diera mi hijo cuando ya fuera mayor y dijera mira qué cosas pensaba mi padre no no es que además da para conocerte para ser un poco tu día a día no me decía gracia porque ibas viendo la maratón de chicago para ti era importante esa maratón fue fue una señora maratón no entonces bueno vas viendo toda la evolución y los retos y además hablas con tanta gente te gracias con tantas personas que tienes mil ejemplos distintos no y que te llama mucho la atención la verdad que es una oportunidad para aprender aparte en cada en cada una de las píldoras no hay una una frase que la acompaña no que al final te queda y como casi te da para tatuártela no tengo un excel para que te hagas una idea llevo como dos años casi escribiendo la newsletter todos los días y claro al final encontrar un concepto es complicado y encontrar una frase es complicada y no repetir frases complicado entonces llevo más o menos unas 700 y pico frases para que te hagas una idea y las tengo todas en un excel con la frase el autor la fecha etcétera entonces cada vez que me acuerdo sospecho que ya he nombrado al autor miro a ver cuántas frases tengo y entonces intento buscar otra frase porque a lo mejor he repetido alguna frase y es un trabajo que hay que ser muy metódico para no repetirse y para sacar ideas constantemente y eso te exige muchísimo esfuerzo o sea escribir un email al día es una cosa harto complicada si quieres dar un poco de valor en cada email y de hecho el libro en el fondo ha nacido de la idea de los lectores porque todos me decían es que me encantan tus emails se lo paso a toda mi familia a mis amigos a mis hijos a mi hijo le obligo a que lo lea tendrías que sacar un libro entonces me lo dijeron tantas veces que al final hice una recopilación cogí el prólogo de ir a bravo y al final he terminado haciendo un libro y estoy la verdad que estoy muy contento porque la respuesta que está teniendo es fantástica pero es que además son libros muy útiles no porque una píldora tardas cinco minutos en lértela como mucho 10 si quieres no pero pero empezar el día con una de estas píldoras con esa historia y cambiar el chip yo creo que te hace bueno pues tener otro punto de vista a veces olvidarte de los problemas no y centrarte en las oportunidades y en el entusiasmo no que es un poco lo que lo que contagias en el fíjate me dijo mi editor que se llama ruge domingo me dijo mor está leyendo el libro y es el libro que quiero que lea mi hija adolescente este verano entonces me lo voy a llevar porque quiero que cada día vaya leyendo una píldorita y como bien dices yo en la feria del libro que estuve leyendo le decía a los padres me decían este libro es para mi hijo digo mira es un libro tiktok y me decían y eso que es digo pues que en vez de hacer el swipe este el lanzar el dedo hacia arriba y ir pasando historia en historia lo lanzas horizontalmente y vas pasando historia en historia porque como dices son historias cortas que salen en muy poquito tiempo y mucha gente me ha dicho oye me está gustando tanto que no quiero leer muchas historias seguidas no voy a leer dos o tres voy a analizarlas voy a reposarlas voy a reflexionar sobre ellas y mañana me leo otras dos o tres porque es que me da mucha pena que se vaya terminando no es verdad porque es que son hay tanta información en cada historia y tantos aprendizajes que no quieres perderte los de hoy este lo quiero reposar y lo quiero madurar hoy hemos hablado un poco de del optimismo de tu actitud no esa esas ganas de aprender no que te llevan donde estás pero también has tenido retos en la vida no es al final en casa no pues de tu hijo al final necesita digamos una ayuda especial hablas en el libro también cómo se consigue no para alguien que nos escucha que está pasando un momento difícil una situación complicada compaginar esos momentos más difíciles que no le toca vivir con la ilusión que le pones a la vida es que yo creo que mira hoy he estado con una amiga mía que le ha necesitado un cáncer en el pecho vale que por cierto aprovecho para decir que cuando los medios dicen una larga enfermedad los que leemos los medios no somos gilipollas y ya sabemos que es un cáncer entonces a ver si por favor los medios empiezan a utilizar la palabra cáncer porque porque omitan la palabra cáncer no va a haber menos cáncer entonces yo creo que es de sentido común vamos a decir las cosas como son no ha muerto una larga enfermedad o no tiene una larga enfermedad tiene cáncer entonces primera cosa te tienes que enfrentar a la enfermedad esto es lo primero o a lo que te está pasando entonces hay mucha gente que se dedica se tira durante mucho tiempo a negar los hechos y esto es un error absoluto y en el fondo lo que decían los estoicos no se pueden cambiar los hechos se pueden cambiar la manera de enfrentarte a los hechos entonces la primera cosa y una palabra que me encanta es aceptación es decir tú tienes un hijo con discapacidad si tienes cáncer si como irene villa que es amiga has perdido dos piernas por un atentado de eta si vale pues una vez que tú ya tienes claro eso has pasado tu duelo y fíjate que te lo estoy resumiendo muy rápido porque todos tenemos duelos y todos lloramos y todos decimos porque a mí o sea eso es una cosa que te tiene que pasar vale en el fondo en la vida te van a pasar cinco seis siete ocho nueve eventos de este tipo y no vas a poder huir de ellos es decir el hecho está ahí vale pues una vez que ya has llorado has pasado tu duelo te has cagado en todo has maldecido todo entonces en ese momento tú coges al problema de frente le miras a los ojos y dices vale ya estás aquí problema pues ahora vamos a ver cómo me enfrento al problema y es la única manera y yo sé que esto puede parecer muy frío claro que lloré yo cuando me diagnosticaron a marcos síndrome de west y luego vi que tenía parálisis cerebral y luego vi que no evolucionaba como los niños por supuesto que pasamos por ahí mi mujer y yo pero una vez que hemos pasado por ahí nos enfrentamos directamente porque la única manera de ayudar al nene en este caso es enfrentarte y es esa aceptación y cuando tienes una enfermedad es aceptación y al final creo que la palabra aceptación en la vida es muy importante porque te ayuda a enfrentarte a los hechos y ya está entonces cuando tú dices cómo enfrento a esto pues muy sencillo yo tengo a marcos ahora ya sé que tengo a marcos tengo dos opciones o estar toda la vida llorando diciendo fíjate que desgraciado soy que mala suerte no me tenía que haber tocado a mí porque a mí y todas estas cosas bueno pues tengo a marcos y dentro de que tengo a marcos pues intento vivir mi vida intento tener mis sueños mis objetivos mis metas disfrutar disfrutar de mi pareja disfrutar de Dani mi otro hijo porque si no vas a estar tan volcado en la no aceptación que te vas a amargar la vida claro oye y hablabas esto no de de vivir la vida cómo te imaginas el futuro cómo planificas tus próximos 10 20 30 años cómo te los imaginas pues mira vamos a ver yo estoy haciendo ahora una apuesta te voy a contar mi vida a mí me ha ido siempre muy bien vale o sea no no te lo voy a negar porque pues porque cuando yo hacía de mago tenía doscientas y pico actuaciones al año mira fenomenal ganaba pasta me iba bien luego me puse con los monólogos me empezó a ir muy bien luego me puse con las conferencias me iba muy bien qué es lo que pasa por un lado pasa una cosa y es que yo soy un culo de asiento soy un polímata me gusta estar todo el rato aprendiendo cosas y eso hace que me aburra mucho de las cosas entonces cuando yo ya tengo una cosa dominada intento siempre hacer otra cosa también me pasa porque porque yo durante 10 años he tenido una empresa de eventos y ha llevado artistas y para mí una artista es como un producto en el sentido de que tiene un ciclo de vida y eso qué significa pues que puedes estar de moda y mañana pueden dejar de llamarte pero además esto pasa de la noche a la mañana entonces cuando me iba muy bien de mago yo dije necesito otras alternativas y empecé con los monólogos cuando me iba muy bien con los monólogos empecé con otras alternativas y empecé con las charlas y ahora que me va muy bien con las charlas que estoy haciendo estoy haciendo cursos online entonces empecé con un curso de piano y tú dirás pero si tú no sabes tocar el piano por supuesto ese es el mayor mérito que yo tengo en mi vida hacer un curso de piano cuando yo no sé tocar el piano yo aporreo el piano y entonces me junté con un amigo mío que se llama juan antonio simarro que es un pianista excepcional hicimos un curso que se llama aprende a tocar el piano de una vez ocho mil alumnos y este te voy a decir lo cuentas en el libro tenéis miles de alumnos claro entonces a partir de ahí empecé a desarrollar más cursos hice un curso de magia con jandro el mago del hormiguero el curso que estoy haciendo ahora es un curso que se llama el curso de tu vida que es un curso de efectividad porque enseño muchas cosas de productividad de tecnología de salud bueno todo lo que yo hago en mi vida para llegar a tantas cosas entonces qué ocurre que empezaba a hacer marca personal porque pues porque la marca personal me permite escalarme más me permite hacer más en online y me permite viajar un poco menos también un poco salvaguardando que en un futuro pues a lo mejor la gente deja de contratarme para charlas porque le aburre que hago yo mientras tanto voy montando más charlas es decir no contento con tener una pues ahora tengo tres voy montando se me ocurren ideas voy escribiendo libros voy haciendo un montón de contenido con la newsletter es decir estoy ahora focalizado en mi marca personal porque porque si yo tengo por ejemplo una newsletter y no dependo de redes sociales y la comunidad es mía pues yo mañana cuando quiera hacer algo muevo mi comunidad de dónde aprendido yo esto pues de ir a bravo que por cierto está en vuestro podcast entonces al final yo estoy muy focalizado estaré durante dos tres cuatro años bueno yo creo que ya de aquí a que me muera voy a estar con marca personal porque me da cuenta que realmente ese es el camino y no dependes de que mañana cierre instagram o cierre youtube tú tienes tu propia comunidad entonces una vez que tú tienes tu propia comunidad que es lo que haces mueves realmente lo que quieres mover oye pues yo ahora te invito a que te vengas a verme al teatro te invito a que saca un nuevo libro te invito a que te unas a mi curso de productividad y eso me permite tener más ingresos escalables y me permite viajar un poquito menos entonces a tu pregunta cómo veo yo dentro de diez años pues por supuesto voy a seguir dando charlas y cursos de formación que me encantan y me apasionan estar con la gente pero a lo mejor en vez de hacer 19 como he hecho en abril que ha sido una locura pues a lo mejor hago 10 o a lo mejor hago 5 y me permite subir un poco el caché pero me veo mucho en casa con los alumnos y manejando un poco los alumnos es decir me veo un poco más libre en cuanto a viajes pero si haciendo un contenido más escalado básicamente esto que te acabo de contar en cinco minutos en mi estrategia de vida de aquí a 10 15 años pero está está muy claro yo lo que te puedo decir es que seguro que va a ir bien y nadie se va a aburrir de escucharte y de y de seguir aprendiendo contigo porque manejas tanta información no hay tantos datos en tu cabeza que vamos eres una una biblioteca con patas te vamos a llamar así oye nos quedamos sin tiempo nos queda la última pregunta no me está me está diciendo que ya hemos terminado ya hemos terminado bueno si vamos a ver si yo tengo aquí contenido para 20 podcast no lo sé si es que no puede ser tan corto y te pongo un reto aquí si quieres hacemos el podcast más largo del del vamos a buscar porque contigo seguro que lo llenamos pero bueno dejamos abierto no nos tardaste un poquito en hacer el segundo libro pero oye a un email diario el tercero va a venir va a venir de hecho te diré que ya tengo si hago lo mismo que con este pues tendría ya escritos el tercero y el cuarto si el tercero y el cuarto efectivamente pues eso te voy a decir que entonces en cuanto publique sabes que te vamos a pedir que vengas eso no va a eso sin igual a dudas pues nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira pues mira me lo han preguntado muchas veces y te podría decir gente que me gusta mucho pues por ejemplo te voy a decir rafa nadal pues claro aquí no le gusta rafa nadal pero digamos que es una es una respuesta un poco genérica y por supuesto que me inspira o sea es un tipo que me cae muy bien creo que tiene un montón de valores me inspira por ejemplo que me estoy acordando de bisbal bisbal es muy amigo y me inspira mucho hablar con él porque creo que él tiene un montón de valores también de esfuerzo de deporte de cómo cuida su orientación de cómo está rodeado de sus amigos y de su familia más cercana de cómo no se le ha subido a la cabeza de cómo sigue ahí después de tantísimo tiempo si tuviera que decir a alguien famoso te diría que bisbal me inspira mucho luego me inspira gente pues muchos amigos que conozco no por ejemplo el propio cipri me fascina cómo es capaz de ayudar tanto a la gente me parece que es una actitud fantástica yo aprendí mucho de él he aprendido mucho de irra por supuesto pero de irra he aprendido más de negocio y sin embargo irra que va de duro en los emails cuando te suscribes a su newsletter te das cuenta que luego es un osito de peluche y es un tío fantástico que le gusta también ayudar no pero me inspira mucho la gente del día a día o sea gente de la que de la que aprendes y que te vas cruzando por la calle no y que de repente por lo que hablábamos al principio no con esa actitud pues te enseñan mucho no tú ves a gente que está en un trabajo normal con un sueldo normal que vive en un sitio normal y de repente ves esa actitud y dices guau o sea que 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 gente tan fantástica nos cruzamos en el día a día y muchas veces no les escuchamos porque vamos como pollos sin cabeza no entonces yo creo que una valiosa lección es ir mucho más atento con esa capacidad de escucha por eso el libro al final son historias de la gente y al final hay una sección que se llama bibliografía donde yo agradezco a todas esas personas y todas esas historias que me cuenta la gente no entonces por responderte quien me inspira me inspira la gente del día a día básicamente hoy y das un montón de ejemplos en el libro no gente que está en tus conferencias gente que está en un newsletter no les pones de ejemplo tengo aquí el de josefa errada no que con 76 años no aprendió no recuerdo que esto que había estudiado en guadalinfo aprendió y escribió un libro al final acabó escribiendo un libro no no tenía no no tenía ese conocimiento si hay que darse un montón de ejemplos nos quedamos con esto y bueno ya vamos poniendo fecha para para cuando lances el siguiente libro porque esto estará a caer de momento de momento superpoderes para el día a día que es donde empezamos ahora que lo que decíamos si hay yo es un libro que mira también se lo voy a dar a mi hijo mayor tiene 14 años así que también va a ser lectura de este verano cada día una o dos píldoritas para sobre todo porque es que te hace pensar de una forma optimista con ganas de vivir no y lo que decías con ganas de aportar a la gente y de tener una vida más plena así que yo edu está este verano también alguna píldora cada día no nos va a hombre hombre por supuesto yo creo que es más que necesario sobre todo en el momento en precisamente donde estas píldoras yo creo que hace más falta y sobre todo cuando se está acabando las vacaciones que eso ya es la leche así que yo creo que y bromas aparte que maravilla de charlas lo habíamos prometido siempre damos con un pequeño aviso antes de empezar hay algunos capítulos en concreto decimos oye ojo cuidado que hoy promete pues lo habéis oído así que qué maravilla de charlar con nuestro invitado de hoy a quien ya le hemos tomado la palabra él no sé si se ha dado cuenta pero en hacer un podcast record quienes dar los récords del más largo es algo que ya tenemos en mente tú y yo david pues creo que quién sabe quién sabe mago si esto acabará pasando te voy a contar una cosa que me pasó con ales fidalgo fui a su podcast además yo le sigo mucho y le admiro mucho es un tipo fantástico entonces de repente me dice oye vamos a cortar porque llevamos dos horas 37 hablando digo no me puedo ver lo que me está contando me ha pasado volando entonces terminamos cortamos y me dice quieres un café digo venga vamos a tomar un café entonces de repente nos pusimos a hablar en el café y llevamos ya casi dos horas hablando en el café y le digo a les digo te das cuenta que todo esto que estamos hablando es otro podcast y me dice sí 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 claro 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 ostras no no desde luego desde luego bueno y que evidentemente oye que cuando se está se está a gusto buena charla que seguro que a todos los que nos habéis escuchado pues nos ha dejado con esa sonrisa con una sonrisa alicatada cosa que agradecemos como no y de nuevo al mago more hoy con nosotros josé luís izquierdo muchísimas gracias compañero por estar aquí con nosotros por despertar lo mejor de nosotros también y a todos los que te siguen y bueno oye exacto nos vemos en breve estamos en contacto y a ver de qué forma nos engañamos mutuamente muy bien pues hoy ha sido un auténtico placer y ya sabéis hoy qué día es por cierto exacto es un lunes cualquiera seguramente el mejor de tu vida quien nos esté escuchando un fuerte abrazo david que les decimos a las inspiradoras e inspiradoras en esta semana que empieza nada recomendaros superpoderes para el día a día el libro del mago more y luego acordaros del reto líder de esta semana simon cine nos dice que las personas favoritas para él son aquellas que se atreven a preguntar lo que nadie pregunta así que esta semana vamos a tener las la pregunta preparada para cualquier ocasión y vamos a intentar disfrutar de cada día de la semana me vaya muy bien disfrutar mucho hay una cosa déjame que diga una cosa perdona es que se me ocurren cosas y necesito soltarlas hay una cosa que llama tim ferries el reto anticomodidad y entonces el reto anticomodidad es hacer cosas que no te apetezcan y hay una cosa que se puede hacer es tú vas por la calle y de repente si te da mucho corte preguntar cosas pregunta a un desconocido lo que sea la hora una calle porque te vas a ir quitando poco a poco ese miedo a preguntar y una vez que te has quitado el miedo a preguntar de repente un día estás en una conferencia levantar la mano y sueltas tu pregunta y además te das cuenta que todo el mundo te lo agradece porque todo el mundo estaba pensando lo mismo y nadie se atrevía a preguntarlo exacto yo pues nos quedamos con esa esa recomendación así que nada añadimos un reto más este de incomodidad que es también un buen reto de tim ferries y de magomor feliz semana todos disfrutar muchísimo y nada esperamos que pronto algo te volvamos a tener por aquí cuando queráis suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube